Desde bien temprano se realiza, por supuesto, este paro del transporte, pero también con cortes en algunos accesos a la capital. Vamos a la panamericana. Daniel Castaño, te escuchamos. Alejandro, y vamos a complementar la muy buena información que siempre da Hugo Palamara. Acaban de liberar la colectora que va hacia la capital federal. En esta modalidad que describíamos antes, se cortaban algunos minutos, liberaban... Bueno, en este momento está absolutamente franqueado el paso de vehículos. Hay solo una fogata en el medio, conformada por cubiertas y por ramas, así que hay que tener mucha precaución para pasar por ese lugar. Pero el paso de vehículos está liberado y suponemos que por un buen tiempo, porque el piquete en ese lugar se ha retirado. Nos acompañan dos diputados que están aquí presentes, Nicolás del Caño, diputados del Frente de Izquierda, que acaban de dar una conferencia de prensa con los trabajadores de LEA, los trabajadores de Donnelly, los de Kraft, Stani. Bueno, vamos a hacer un pantallazo de cómo ven ustedes la marcha del paro de hoy. Bueno, creo que el paro de hoy ha sido contundente. Acá estamos con mi compañero Cristian Castillo, diputados del Frente de Izquierda, que estamos acompañando a los trabajadores combativos que hoy están aquí, compañeros de Kraft, PepsiCo, Stani de la Alimentación, los compañeros de Donnelly, los trabajadores despedidos de LEAR, trabajadores de la educación, trabajadores telefónicos, de distintos sectores que hoy están aquí. Creo que el paro ha sido contundente. Los trabajadores no solo han parado contra el impuesto al salario, sino también por múltiples reclamos, como el problema del salario del conjunto de la clase trabajadora, que en su gran mayoría no cubre el costo de la canasta familiar, que hoy está en 12.000 pesos. El tema de la precarización laboral, que afecta a más del 50% de la clase trabajadora, en su gran mayoría a los jóvenes. Por eso creo que hoy el paro ha sido contundente, a pesar de quienes lo convocan. Sabemos que quienes lo convocan lo han hecho por televisión, por eso los trabajadores combativos han hecho asamblea, donde han consultado, han discutido y han decidido llevar adelante estas medidas para plantear todos estos reclamos, y también que ellos no están de acuerdo con que se utilice la fuerza de los trabajadores para apoyar a variantes que nada tienen que ver con los trabajadores, como pueden ser Mauricio Macri o Massa, o también el mismo Scioli. Entonces creo que ha sido contundente, está paralizada la Ford, está paralizada la Volkswagen, la misma Kraft. En todo el país hay un paro contundente, así que creo que hoy se demuestra que no es una minoría de trabajadores la que está reclamando, sino la amplia mayoría del pueblo trabajador. Creo que nadie está en contra de ser solidario, es decir que los que más ganen apoyan a los que menos ganan. Sin embargo, parecería que esta suerte de tabla está desactualizado, lo plantean hasta sindicalistas que están del lado del gobierno. Por ejemplo, Hugo Yasky decía ayer que el reclamo le parecía totalmente justo. ¿Esto habría que replantearlo desde el Congreso? Sí, bueno, nosotros ya hemos planteado un proyecto desde el Frente de Izquierda para la eliminación del impuesto al salario, es decir, el impuesto a la ganancia a la cuarta categoría creemos que es un robo directamente al salario. Para nosotros el salario no es ganancia, por eso planteamos este proyecto y creemos además que el tema del impuesto al salario es falso lo que se dice, de que esto tiene que ser una medida solidaria de los trabajadores para, por ejemplo, que se utilice ese dinero en planes sociales cuando la renta financiera no está grabada, cuando los jueces no pagan impuesto a la ganancia, cuando además mucho de este dinero se destina a pagar la deuda externa o a subsidiar empresarios. Creemos que tiene que haber un impuesto a las grandes fortunas realmente para poder encarar los grandes problemas que hoy tiene el pueblo trabajador de la Argentina. Diputado Porteño Castillo, ¿por qué la renta financiera no paga ganancias? Sí, eso habría que preguntárselo al oficialismo, ¿no? Es evidente que cuando le están descontando 25, 28, 30 mil pesos a un trabajador al año que no pague la renta financiera, que el juego tampoco prácticamente tributa, que los jueces no paguen impuesto a las ganancias y si lo haga un trabajador es un sinsentido, y esto ha hecho incrementar la bronca. Hay que calcular que la canasta familiar está estimada en 12 mil pesos. Quien tributa cobra 12 mil 300 de bolsillos, porque es 15 mil brutos. En realidad Kicillof y Aníbal Fernández mienten cuando dicen 15 mil, no, son 12 mil 300 de bolsillos. Es decir que es creciente el número de trabajadores que entra dentro de esta tributación, y bueno, es absolutamente injusta, nosotros estamos en este reclamo, pero acá los sectores que están convocando, que insisto, son el sindicalismo combativo, antiburocrático, se caracterizan por no solo parar por este punto, sino por el reclamo del conjunto de la clase obrera. La mitad de los trabajadores, según el propio INDEC, cobra 5 mil 500 pesos. ¿Quién puede llegar a fin de mes con eso? De ahí el reclamo de que el mínimo sea equivalente al costo de la canasta familiar, contra el trabajo en negro, bueno. Y tantas otras demandas que tienen los trabajadores, como la defensa de los puestos de trabajo, por eso este corte se hace en Lear, es el lugar emblema de la resistencia contra los despidos durante todo el 2014. La última, bueno, ustedes dos siempre están acá, los vemos permanentemente cuando venimos a cubrir los cortes de Lear. Digo, en este caso esta gente está reclamando otras cosas, particularmente en el caso de los trabajadores de Lear, nada menos que la fuente de trabajo. Ya, ya, ¿no? Y en tantas otras fábricas del sector metalmecánico, ¿no? Donde hubo despidos y suspensiones. Así que, bueno, nuestra obligación como diputado de izquierda es estar junto a los trabajadores que reclaman, los acompañamos hoy y los acompañamos en la lucha, como ustedes nos pueden ver, y también presentando proyectos en el recinto que expresan estas luchas. De hecho, acá están los trabajadores de Madigraf, donde un proyecto mío ya tiene media sanción en la legislatura de la provincia de Buenos Aires por la expropiación de la fábrica para preservar los puestos de trabajo. Y ellos están hoy reclamando porque el Senado termine de hacer la ley y, bueno, puedan quedar con la fábrica bajo su propia gestión. Muchísimas gracias a los dos. Se acaba de sumar a esta nutrida movilización aquí en la Panamericana, una columna de ATCTA, el sector sindical que lidera, Pablo Michelli. Bien, gracias, Daniel.